Hola chiquichicas y bienvenidos a mi canal Ledluxerdo Hoy estamos aquí en el servidor de subs Y nos encontramos completamente Solos y lo que voy a hacer ahora va a ser Entrar en mi base, que muy bien Han pasado literalmente 12 horas Y ya no se entrar Venga rompemos por aquí y ahora si que si, exacto Entramos a mi base, que claro al principio pensaba Que era fea pero viéndola ahora y comparándola Con las demás que están medio destruidas Ya empieza a ser más bonita, yo solo digo eso Vale voy a guardar todo lo que Obtuve en el anterior Vale voy a guardar todo lo que obtuve En el anterior, vale voy a guardar todo lo que Obtuve, vale voy a guardar todo lo que Obtuve en el anterior episodio Y lo que vamos a estar haciendo hoy Va a ser explotar casas, vale Explotar casas porque, bueno pues Ya ha pasado cierto tiempo, ya les he dado Cierta ventaja y yo creo que ya Han empezado a tomar medidas Han explotado mi casa, han explotado por Completo la de ProGamer, bueno la mía también Por completo, osea han explotado mi casa y Todo el terreno que la rodeaba, sabes Osea se han pasado bastante y bueno a pesar de que Tenga mi propia base, tenemos que Tener en cuenta que esa gente lo ha hecho para destruirme A mi, así que yo tengo que vengarme Evidentemente, a pesar de que yo no salga Perjudicado, tengo que tomármelo como tal Entonces nada más que hablar, lo que voy a Hacer va a ser coger la arena del episodio Anterior que estuvo farmeando Danger Com Que le compramos y voy a Craftearla con lo que vendría a ser La pólvora, y así conseguiremos la TNT Gente, se viene, se viene, eh, eh Venga, 58 TNTs Buah, que barbaridad eh Dan para mucho 58 TNTs Dan para muchísimo Bueno, venga, vamonos de mi base Tiramos a Enerpel Y ahora lo que voy a hacer, ojo eh Ojo, un cofre Jesús ya me ha dicho que ha colocado bastantes trampas Y ProGamer también Vale, entrar si no ha sido la mejor idea Ojo que tal vez hay hilos No veo nada Observadores en bloques Voy a romper Lo bueno es que tengo equipo Inventory Bueno, este cofre es una trampa Pero voy a activarla Para que, yo que sé Para explote toda la montaña Tío, lo que tenga que pasar Ojo que pueden haber observadores, eh Vale, en bloques Para que esté hecha para destruir Para que rompa su bloque y se destruya Vale, vale Voy a... Voy a abrir el cofre Me piro Me piro, me piro, me piro Me piro, me piro, me piro No he escuchado nada Tal vez se están viendo la señal de Redstone No tiene pinta, eh Tal vez ha explotado algo y no lo he visto No tiene pinta Vale Este cofre es muy raro, eh Voy a abrirlo Voy a abrirlo, ya sí que sí ¿Qué dices? ¿Qué dices? Wow Hay alguien que se le ha pirado, eh O sea, alguien que se le ha pirado O alguien que se me ha adelantado A la hora de robar cosas Y ha ido directamente solo A por la pólvora y la arena Y las cabezas de Wither Y por eso yo no encontré ninguna Que me resultó raro Tal vez ha sido este jugador Que lo ha robado todo, eh Bueno, aquí hay muchas horas de farmeo, eh Ya os digo Esto no lo ha hecho un hacker Porque un hacker no tiene sentido Que almacene lo que produce O sea, si es un hacker Y me puedo sacar en cualquier momento Una dinamita Para qué narices Las voy a guardar en un cofre, ¿sabes? O sea, esto no ha sido un hacker Ni de broma Y duplicación de ítems Me parece bastante tonto Duplicar ítems Y luego transportarlos A una zona secreta La verdad Porque esos ítems Ya no tienen valor para ti Entonces, ¿para qué los vas a esconder? Claro, la persona está escondido esto Detrás de la montaña O sea, wow Hay gente que está pensando como yo, eh O sea, yo he escondido mi base Detrás de la montaña Hay gente que también ha escondido Sus cosas detrás de la montaña Esto no me está gustando, eh Se nos están acercando los jugadores Me acabo de chatar muchísimo Pero... No sé si lo mejor sería volver a mudarse, eh No lo voy a hacer No lo voy a hacer, pero... Wow, eh Depende de cómo avancen los withers Porque voy a invocar withers, eh Esto como para no invocar, ¿sabes? Yo iba a farmear, eh Lo digo en serio Iba a farmear Ya he estado dos episodios buscando... Buscando calaveras en bases Buscando arena y tal Pero he encontrado poco O sea, 58 dinamitas comparado con esto No es nada Pero... Wow Qué barbaridad, por Dios Y esto... Pero no entiendo por qué no han bloqueado el gofre, tío O sea, no lo entiendo, eh Esta cueva además ya estaba Porque yo la recuerdo Esta cueva ya estaba Y no vi nada, eh O sea, cuando rodeaba el bosque Esta cueva la veía Y no había nada What the fuck Este tío no ha podido ser, ¿verdad? No, no tiene pinta Este tío parece bastante manco Este tío tiene pinta de no haber entrado al servidor hace ya bastante, eh Madre mía Tiene el loot por aquí tirado La gente le ha roto los cofres Le voy a guardar todo dentro de los cofres Se lo guardo todo para que no sospeche Para que no se alerte demasiado Aunque bueno, en cuanto vea withers Ya se va a alertar Pero es que de verdad No quiero provocar que la gente se acerque a mi bunker, eh Si se acerca a mi bunker Estamos muertos O sea, todo el loot que tengo ahí Que es una barbaridad Lo hemos perdido O lo explotan O lo roban Yo si fuese ellos lo robaría Porque el loot que hay ahí es tremendo Pero si lo quieren explotar Pues adelante Además no estoy usando Lender Chess Para almacenar ítems Cosa bastante tonta por mi parte No estoy siendo del todo precavido He sido precavido haciendo el bunker Pero una vez lo he hecho Ya no he sido demasiado Así que es verdad Que a la hora de acceder a él Soy muy precavido En plan rodeo todo bien Miro que no haya ninguna name Tajinada Pero... Y que nadie me siga, evidentemente Pero no me está gustando nada esto, eh O sea, un tío ha pensado exactamente igual que yo Pues... Lo más probable Es que el tío ese Lo que haga Al ver que mi base ya está explotada Vaya a explotar la base de Netherrack Si se da cuenta que la he robado O sea, realmente Eso... Es que, de verdad Si es un hacker no tiene sentido Y alguien que duplica tampoco Porque para qué coño vas a mover tus ítems Y los puedes volver a duplicar, ¿sabes? Además en un servidor con tanto lag Dudo bastante que puedas duplicar bien Porque ya Si la redstone ya va distinto O sea, lo de duplicar Creo que funciona Dando un impulso de redstone a un cofre Pues lo tengo bastante chungo No sé cómo funciona, eh No tengo ni idea A lo mejor es un cofre Le das un impulso de redstone Y literalmente se duplica el cofre Ni idea Pero espero que no sea así Porque si no, Minecraft Soluciona tu juego, por favor No sé Pero yo he encontrado estos ítems Evidentemente aquí Hay muchos ítems que hay duplicados Muchas cosas que he robado Están duplicadas Así que... Si esto está duplicado Pues me da absolutamente igual Porque muchos diamantes De los que hay en el server Son duplicados, ¿vale? O sea, no hay suficiente He estado mirando el mundo Y no hay suficiente street mining Como para conseguir Todos los diamantes Que tiene la gente Así que evidentemente La gente ha duplicado O ha intercambiado con aldeanos Ha hecho lo que sea La obsidiana Toda esa obsidiana No la ha minado nadie Ya te lo digo O la han sacado del creativo No sé Pero estaban ahí Estaban ahí Yo no puedo activarme los trucos ¿Vale? Porque para eso significaría que Los demás tienen los trucos activados Así que... Nada Yo no he hecho nada Evidentemente No sé Pero estoy flipando, eh Estoy flipando Porque si esto lo ha farmeado alguien Que no lo encuentro tan posible Y tan imposible Yo tenía pensado farmear Algo así tranquilamente, eh No tantas cabezas de Wither Pero... Tres, cuatro stacks de Wither Y bueno La shulker entera de Tendé Dalo por hecho Que la iba a conseguir Pero no sé Me ha resultado épico Encontrarlo sin tener que farmear Diréis Pero Elux ¿Qué estás haciendo? Nada No Si no estoy haciendo nada, chicos No seáis paranoicos, por favor Venga Uno Base de The Fire Dos Y... Tres Lo bueno de los Wither Es que no solo van a explotar La base de The Fire Sino que las demás también Venga Waterdrop Perfecto Y... Ahí estamos rompiendo Es que claro The Fire Pues se le da muy bien Hacer de tonto Vamos a summoner otro Wither ¿Por qué no? Venga Cuatro Wither Ahora mismo en pantalla Qué bonita la pantalla, eh Qué bonita Madre mía A tomar por culo el servidor A tomar por culo el servidor Bueno, espérate No muero yo Buen Waterdrop Vale, pues no sé cómo Lo voy a hacer para sobrevivir, eh A base de Enderpearls Puedo irme moviendo Mi objetivo es destruir la base de The Fire Tengo manzanas de oro O sea, ya lo tenía planificado esto He vuelto un momento a mi base Y he recogido un par de manzanas de oro O sea, yo tenía planificado farmearlos Y usarlos ahora Pero... Pero si me los encuentro en un cofre En una montaña Medio escondido Así de lo cutre Pues perfecto Vale, voy a subir Venga The Fire Tu casita A tomar por saco, eh A ver cómo está por dentro Bueno La veo... Bueno, bueno Diréis ¿Por qué te casa The Fire? Bueno, es uno de los máximos exponentes del servidor Evidentemente su casa es espectacular Y tengo que atacarlo ya Porque lo que pasa es que The Fire Brunrax Y todos estos Son bastante aliados Y tengo que eliminarlos cuanto antes Porque... Y eliminarlos a ellos y a sus ítems Para que les cueste la vida sobrevivir Si es que siguen jugando Porque ya os dije que mi objetivo es que la gente deje de jugar literalmente Bueno, los foodies como destructores aéreos Son un poco una mierda Pero... Lo que sí que van a ir carcomiendo va a ser el mundo de... El mundo terrestre, ¿vale? Lo que pasa es que la... La casa de The Fire es bastante difícil de penetrar Entonces lo que vamos a hacer va a ser simplemente usar DNTs Que los foodies las activen Y vamos a terminar con su base Ahí estamos Ojo, la base de The Fire cómo va a explotar, eh Ojo, ojo, ojo Telita, vale Se ha cortado la... Ah, no, no se ha cortado Simplemente estaba tardando mucho Vale, vale Ojo, madre mía Buena Vale, esto ya empieza a tomar forma, eh Ya empezamos a destruir un poco la base Los foodies ya la están liando bastante Como estáis viendo, ya se están poniendo a saco He intentado matar a un Wither Pero ha sido imposible Voy a morir Así que me suicido directamente Vale, está cerca del spawn Pero creo que vale más la pena Matar a este Y... Que reviente el spawn Que ya lo ha reventado solo Y me invistiéndome Es que madre mía Prefiero reventarlo A que destruya todas las bases de alrededor Mi objetivo hoy solo era de Fire Y bueno Sin duda alguna Ahí estamos Lo está destruyendo todo Bueno No pasa nada, gente No pasa nada El spawn lo hice yo Con otro jugador Que no me acuerdo Doble talpaca Eso Y pues lo siento por él Pero bueno Yo hice la reforma Y él hizo como la base Yo hice la reforma O sea, lo de las banderas lo hice yo Luego reformé su estructura y tal Entonces al fin y al cabo O sea, yo le puse Más detalles que él Pero yo creo que Él estuvo más tiempo Evidentemente Porque él lo hizo en survival Yo en creativo Él le puso más esfuerzo Y pues nada Lo siento por él Pero bueno Voy a volver a almacenar Todos los libros Acabo de incumplir Una de las normas del servidor No destruir el spawn Pero como os he dicho Es inevitable Así que yo ya me lo esperaba Que se fuese a destruir No lo iba a tener en cuenta Simplemente lo puse Para que la gente No lo destruyese a posta Pero bueno Soy más feliz Si cumplo yo la norma La verdad Porque así no me tengo Que preocupar ya De a ver quién ha destruido El spawn y quién no Y al cabo Si ponemos un wither Es lo que pasa Se sueltan Hemos matado a uno Lo cual está bastante bien Pero hemos perdido el spawn O sea Bueno hemos perdido el spawn Y ojo no perdamos también La tienda de Gesoyamja Que estuvo haciendo una tienda Ya sabéis Si los que seáis nuevos Y este sea el primer vídeo Que hayáis visto Si os gusta la serie Mirarosla entera Porque todos los vídeos Tienen mucha calidad ¿Vale? En cuanto a edición Y bueno Ahora veis un server anárquico Pero los primeros vídeos Eran sobre todo de risas ¿Vale? Ahora ya estoy tirando Un poquito más de memes Porque los vídeos Son un poco más serios Pero los primeros vídeos Si que eran más de chiste Simplemente voy a despedir El episodio por aquí Espero que os haya gustado Este noveno episodio De la serie De sobrevida con subs Estamos destruyendo Bastante el server La gente está destruyendo También el server No solo nosotros Y pues nada Os dejo aquí con los withers Voy a conectarme dentro O sea Ahora voy a grabar otro vídeo Y luego voy a desconectarme Unos días Para ver cuál es el resultado Cómo matan los withers Cuánta destrucción ha causado Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Pues nada Evidentemente antes de terminar el vídeo Quería mandar un saludo A todos los miembros del canal Hoy somos día 12 de mayo Así que estoy saludando A los miembros del 12 de mayo Así que nada Un saludo para Dancercomxd Para Brunrax08 Para TheKing Y para Montreal1 Muchísimas gracias a todos Por ser miembros del canal Y apoyarlo de esa forma tan bestial Y ahora sí que sí Chao Ângulos 10 de mayo Baita el canal